Yo no me voy a comer todo esto, señores, porque me puede dar algo. ¡Gomitas! ¡No! No quiero que me toque la gomita, señores, no quiero. Creo que este video no fue una muy buena idea. Miren cuántas gomitas son, Dios mío. ¡Golitas! De solo ver esta canasta ya no quiero hacer este reto. ¡No, no, no! ¡Hola, mi gente! ¿Cómo estáis? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. El día de hoy les traigo un reto de 24 horas, pero en esta ocasión les traigo un reto de 24 horas bastante especial y único, porque hoy voy a comer por 24 horas. ¡Gomitas versus comidas real! ¡Golitas versus comidas real! Y el reto consiste en que cada vez que yo voy a consumir un alimento va a tener la versión gomita y va a tener la versión real de este alimento. Y voy a dejar que la ruleta rosa elija cuál de esos dos puedo comer en este momento. Así que vamos a ver qué tal va el día de hoy, porque yo literalmente tengo miedo a que solamente me toque gomitas y gomitas y gomitas todo este día de hoy. Imagínense el nivel de azúcar que voy a consumir el día de hoy. ¡Cuidado! De hecho, es hora de ser bajada. Hablamos con el ya, ya con el video. ¡Que corra el video! Pero antes con eso le vamos a saludar a Sergio, Andrea, Meli, Caridad y Mariana. ¡Muchas buenas, 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 un beso y un abrazo! Vamos a comenzar con el desayunito, vamos a ver qué tal me va. Deseo muchísima suerte y... Lo dejo en la mano de Dios, señores. Literal. Y esta es la versión gomitas de una ensalada de frutas, señores. Y les cuento que el olor a azúcar que esto tiene es de otro nivel. ¡Uf! Y esta es la versión real. ¡Ajá! Llega el momento de saber cuál de esas dos versiones va a elegir la ruleta. Será la versión de frutas de gomitas, que así se ve. Y de este lado tengo la versión real de frutas. Con frutas de verdad, ¿verdad? Como la banana, la papaya, la sandía, melón. Toda esa cosa saludable, ¿no? Que uno necesita en su vida. Y la versión de gomitas tiene lo mismo, pero en versión gomita. ¿Qué? Y aquí ya tengo mi celular, así que es momento de girar esta ruleta para ver cuál desayuno me toque el día de hoy. Será la versión gomita o la versión comida real. Así que, deséame suerte y vamos a girar esta ruleta. ¡Vamos, vamos, vamos! Que me toque la comida real, señores. Porque imagínense, ¿no? Que me toque toda esta azúcar, Dios. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no! ¡No! Gracias, ruleta. Chao, frutitas. Vamos a desayunar, ¿no? Oh, no. ¡Uh! Esto está bien duro, ¿no? Sí. Obvio no, son gomitas. Bueno. Mmm. El nivel de azúcar. ¡Uh! I'm sorry, señores. No me puedo seguir comiendo estas gomitas. No. Y ya son las dos y media de mediodía, así que es momento de un mini snack antes del lunch. Y para ustedes tengo dos opciones bastante, bastante interesantes. Y las dos opciones que les tengo el día de hoy para este mini snack son... ¡Tararán! La versión gummy en popcorn. ¡Oh, my God! Y huele literalmente a popcorn. Y huele literalmente a popcorn. ¡Wow! Súper extraño. Y obviamente, les tengo la opción de popcorn en comida normal, real o como lo quieras llamar. Y aquí está. Yo sinceramente espero que la ruleta no elija la versión gomita porque si no, señores, me puede dar algo con este azúcar que estoy consumiendo el día de hoy. Así que vamos a ver cuáles de las opciones va a elegir la ruleta. ¿Sí? ¡Let's go! Bueno, y aquí tengo esta lera, así que vamos a girar esta ruleta en la cuente. Uno, dos, tres. ¡Real, real, 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 real! ¡Gomitas! ¡No! Así que ven para acá, nene. Provecho. No sabe a popcorn, en lo absoluto, pero sí huele a popcorn. ¡Qué extraño! Sorry, amor. Yo te quería a ti en mi vida, pero la suerte y las ruletas no te eligieron a ti, mi amor. Bueno, yo me voy a seguir comiéndome este popcorn. que no es popcorn, pero que sí huele a popcorn, pero que es la versión gomita. ¿Te me entienden? ¡Y llegó el momento de el lunch! ¡Cuida! Y sí, me hice un moño porque me estoy muriendo de calor. Así que vamos a ver qué me depara el destino para este lunch. Sí, let's go. Y es la versión real. Aquí arriba parece como si fuera pizza, ¿no? Miren todo lo que tiene adentro. Pepinillo, tomate, carne, lechuga y obviamente el pan. Lunch time. Hamburguesa real versus hamburguesa de gaming. Yo no quiero que me toque la gomita, señores. No quiero, no quiero, no quiero. No quiero. ¿Qué? Bueno, aquí tengo las ruletas, así que vamos a girar a la cuenta de uno, dos, tres. Aquí va. No quiero verlo, no quiero verlo, no quiero verlo, no quiero verlo, no quiero verlo. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí! Gracias, Dios. Gracias por escuchar mi plegaria. ¡Tállate un poquito! Amiga, tú no vas para el baile. Tú sí, mi amor. Provecho. La comida real vale tanto, mi amor. Tanto. Bueno, yo me voy a seguir comiendo este porqués y los vemos tarde, ¿sí? Y chico, ¿cómo te voy a cenar? Porque ya son las 5.45 de la tarde. Y si te preguntas, Lady, ¿por qué cenas tan temprano? Es por el simple y ya no hecho de que aquí en Holanda se cena entre las 5 y 6 de la tarde. Así que... I'm sorry. Es mi costumbre. Y no puedo hacer nada para cambiarlo. Y no puedo hacer nada para cambiarlo. ¿Ok? ¡Oh! ¡Talán! Dígame si esto no se ve todo una delicia Y aquí la sección de las dos pizzas dándola toda Aquí está la pizza original o la real Bella Y huele deliciosa Vamos a hacer en estos Versus la opción de gomitas Que está aquí Que hasta un huevito tiene arriba Increíble Y que huele a pura azúcar Y aquí les presento la ruleta Que no está cooperando mucho el día de hoy Pero tú sabes, ¿no? La vida sigue Y ahora sí llega el momento de fuego Porque vamos a girar esta ruleta A la cuenta de 1, 2, 3 Aquí va Vamos, vamos, vamos ruleta Ay, estoy nerviosa No, no, no Yo no la doy para esto No la doy No la doy No, no, no Comita Comita, comita Gracias pizza por existir Y por deleitarme Con tu olor I'm sorry Hello, amiga Tu papá mi estomaguito el día de hoy ¿Qué tal si comenzamos a comer, sí? Ok, vamos a partir la pizza, ¿no? A ver si se puede Dudo que se pueda Pero No No, no se puede Ok Aquí tengo mi tenedor Y puedo comenzar Así, ¿no? Con El tomate Yo no sé Si soy yo O es que Estas gomitas Están más duras Que tú y yo juntas Porque Yo mastico Y mastico Y mastico Y aún así Siguen siendo duras Es como que Increíble Ahora sí, señores Es definitivo Me va a dar la diabetes Sin duda Esto es tan duro Que tú y yo juntas Y ese es el último pedazo Que me voy a comer Porque Si me como toda esta pizza Hay que llevarme al hospital Mi amor Literal Así que Confórmate Me comí Menos de la mitad De la pizza Pero mejor esto que nada ¿No? Aquí va Y llegó el momento De consumir El último alimento De este challenge Que es el dessert El postrecito Esto que normalmente A mí me encanta comer Pero Para serles sincera Hoy No tengo muchas ganas De comer postre En lo absoluto Porque He consumido Tanta azúcar En este video Que Ni siquiera Dice el quiero Y para el dessert Pensé en esas dos opciones Que es el chocolate Twix Que viene siendo La comida real Y para la versión Gomita Pensé en esas dos Barritas Que vienen siendo La versión Gomita De Twix Aquí está la ruleta Así que vamos a girar La cuenta De uno Dos Tres ¿Qué? Qué nervios Twix 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 Vamos 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 O sea Twix No lo puedo creer Así que vamos a abrir El chocolatito Porque Dios mío Chiquísimo Yo Definitivamente Soy chocolatera No Gomitera Suena raro Pero Ya me entienden ¿No? No Bueno Amigos Y hoy día Estamos en el día de hoy Fin Este 24 horas Comiendo gomitas Versus comida real Oh my god Este reto Estuvo súper Pero súper difícil Nada saludable Y Me costó muchísimo Hacer este reto Pero Espero que les haya gustado Muchísimo Que se hayan divertido También muchísimo Conmigo Si no se recuerdan Un like Y un visitante A mi canal Que es totalmente gratis Me desplazando Un beso Y un abrazo El domingo Chao Besos Mua Mua